Te pongo enfrente de mi melodía Tú eres lo que importa Tú eres lo que importa Espacio haré para ti, Cristo Tú eres lo que importa 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 ¿Qué es mi propósito? Si tú no estás conmigo ¿Qué ganaré sin tu Santo Espíritu? ¿Qué sería hoy de mí si yo nunca vi tu luz? ¿Qué dirían hoy de mí si no me guiaste tú? Ahora puedo ver que mi tesoro eres tú? Tú eres lo que importa 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 Oh, 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 oh Muchas gracias por ver este video Si te gustó, dale me gusta, comenta y suscríbete para ver más videos diarios como estos Si deseas apoyarnos aún más de esto en nuestra misión de alcanzar a millones con el evangelio, hay algunas formas en que puedes hacerlo en la descripción Cualquier cantidad que contribuyas nos ayudará a dedicar más tiempo y recursos para alcanzar esta meta Sería una bendición Dios te bendiga ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Gracias.